¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí os traigo el gameplay del Shaman Mejora y esta vez os voy a traer una mazmorra, solamente parte, porque como podéis observar la mazmorra ya estaba empezada cuando yo comencé y bueno, la verdad es que mi comienzo fue un poco caótico, me costó hacerme un poquillo al grupo además el tanque creo que o no tenía mucha experiencia en esta mazmorra o un poquillo novatillo porque era al principio aquí de la beta y bueno, pues pasan estas cosas, ¿no? Cuando la gente pues tampoco conoce mucho una mazmorra, pues es normal y lógico que se cometan errores o que se tarde quizás un poquito más, se dé algún rodeo, bueno, en cualquier caso aquí estamos en una serie de pulls, ya ha pasado el primer boss, ya vamos de camino al segundo y esta serie de pulls son necesarios acabar con ellos para que se active el segundo boss, ¿vale? que es como una naga y hay que acabar, pues yo creo que no con todas pero al menos con algunas de las nagas así magas que hay por los laterales sí que hay que acabar también os voy a traer, al final lo veréis, una BG, ya la habréis visto en parte en el vídeo de la guía pero bueno, me ha parecido interesante ponerla y ver un poquillo por qué he hecho las cosas y bueno, que veáis también los errores que haya podido cometer y así pues, bueno, me corregís y todos aprendimos un poco, ¿vale? También voy a poner en esta mazmorra, pues las muertes que hemos tenido en el segundo, no, perdón, en el tercer boss que es como, pues como serpiente de varias cabezas, ¿no? que salen por varios agujeros, ahora mismo no recuerdo serpentrix creo que se llamaba el boss, creo que sí, creo que se llamaba así y aunque veáis que en la lista de la derecha donde pone el ojo de Azara es el cuarto realmente es el tercero al que te enfrentas en combate también veréis de vez en cuando, pues como pongo los talentos y todo ese tipo de historias me ha parecido también interesante, pues tenerlo para que podáis ver cómo voy cambiando las cosas que voy probando y demás vale, ahí me había puesto un poquito de una build de Naoe y aquí el tanque coge y se tira directamente al boss sin esperar ni nada, bueno, yo creo que era novatillo al menos en esta mazmorra tampoco es que viera yo o que me llamase la atención no me fijé tampoco demasiado pero que manejase mal al cazador de demonios aquí yo hacía tiempo que no hacía esta mazmorra y bueno, me pilló aquí el electrocutar ese cuando vaya a hacer esa habilidad subiros encima de las islitas estas para que no se electrocute, ¿vale? porque perderéis tiempo, realmente tampoco estaba haciendo mucho daño pero bueno, ¿veis esos lengüetazos que salen como de electricidad desde mí? bueno, pues es eso, es el efecto de colatifón que beneficias o que incrementas el daño de dos compañeros la verdad es que no se dio mal en cuanto al general de la mazmorra al final ya vi yo pues como funcionaba bien el chamán y ya se me subió bastante el DPS y con todo eso también tú te creces y te animas muchísimo y ya todo tiende a ir mejor, eso también es cierto este bot de todas maneras no sé si lo han nerfiado un poquillo o algo tampoco me dio la impresión de que hacía menos daño que en otras ocasiones que he jugado con él bueno, aunque ahora viendo los daños me estoy fijando claro, es que cuando no vas de sanador tampoco te fijas mucho en la vida del resto de compañeros cosa que no está bien, quizás también deberías sobre todo si eres chamán y puedes sacar alguna curilla yo a mí sí que me estaba sanando de vez en cuando cuando veía que la cosa se ponía un poco fea ves, ahí me estaba echando así estás viendo que me está curando el pala vale, perfecto hay cuidado con esas áreas y tal salir de ellas ves, ahí me he comido una pero tampoco es que me haya hecho demasiado daño y como os dije en la build, ¿vale? que os estuve comentando antes realmente pues es mantener todos tus beneficios y en base a eso pues ir produciendo el daño correspondiente aquí como os estoy diciendo me he tragado muchísimos muchísimos rayitos de estos pero bueno el sanador debería estar harto de mí y me he subido al este bueno y ya yo creo que no le queda mucho de vida no llego a apreciarlo del todo sí, ya lo veo, vale, de acuerdo perfecto, se acabó y ahora vamos con el segundo digo segundo, es el tercero lo que pasa es que es el segundo que yo hice bueno, pues en este lo que se debe hacer es limpiar toda la zona porque si no cuando puleas al boss hay un punto en el cual tú te tienes que ir moviendo por la zona, ¿vale? porque salen más cabezas de otros agujeros entonces al salir más cabezas de otros agujeros tienes que puedes pulear o prácticamente seguro puleas a todos los cangrejos y todos los bichos que hay por alrededor las hidras y demás entonces es imposible eso es lo que hizo el tanque se tiró ahora directamente ahí lo ves corriendo y nada bueno, pues esta ya realmente yo en el momento que vi que se estaba tirando dije bueno pues vamos para allá porque es lo que toca pero realmente no no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer porque ya lo he jugado varias veces esta mazmorra y sé que cuando pasan cosas de estas pues nada yo aquí me preparé pues como por así decirlo la build como para hacer más daño en AOE y cuando me di cuenta que ya se había tirado pues sea demasiado tarde para cambiar a una de un único objetivo ahí veis que ha pillado ya unos cangrejos el boss pues no sé si llevará está al 90% de vida más o menos digo yo más o menos eso es un 90% aproximadamente y bueno pues ya hemos empezado a pulear cosillas allí viene si veis una hidra que esa también pues se va a pulear vamos imposible sería no pulearla y nada no esta era una aunque veis aquí que de momento pues no hay mucho problema pero ahora en el momento que se meta para abajo ya nos tenemos que mover ya está ahí la hidra y bueno nos tendremos que mover y también se pulearán cangrejos y demás historias no era imposible mira aquí está la otra hidra si nos juntan dos hidras todas las cabezas por ahí es imposible no eso no hay quien lo sane si ya de por sí es difícil porque cuando te pone la herida está infectada es se te acumula mucho daño bueno yo ahora me reencarne pero creo que creo que morí instantáneamente me he hecho nada nada bueno pues segundo try y esta vez me puse yo bueno pues voy a probar la build está un poco más espameable a ver que tal va bueno pues empezó a limpiar le he hecho ahí la marca para mitigar su daño y tal y bueno pues vamos a hacer primero un poquito de limpia de toda la zona ahí se nos han juntado pues el cangrejo y la hidra que no debería tampoco yo creo que el tanque tampoco es que tuviese muchísima muchísima experiencia aquí yo no sé que estaba haciendo ahora mismo estoy viendo ah vale es que había un problema hay un problema de la interfaz de acuerdo que cuando he cambiado yo normalmente llevo el boulder fish y el boulder fish reemplaza o sustituye al muerde piedras que pasa que bueno pues cuando te pones el boulder fish en la interfaz se cambia el muerde piedras por el boulder fish como siempre pasa cuando una habilidad sustituye a otra pues suele pasar eso que pasa te quitas el boulder fish y no vuelve la habilidad a muerde piedras entonces yo estaba utilizando quería utilizar el muerde piedra pero de repente vi que mi interfaz seguía el icono del boulder fish pues un fallo entonces pues tuve que abrir el cuadro de hechizos sacar la habilidad y bueno pues un jaleo vale pues esto imagínate todo este barullo estamos todavía con la hidra y con el otro todo este barullo imagínate que si se te juntan unos cuantos con todos estos rayitos y demás además del boss pues no no puede ser vale porque aparte las hidras estas son un poco fastidiaditas eh los grupos de cangrejillos tampoco es que sean un problema y después otra historia son las gaviotas esas que andan por ahí volando que bueno pues incordian si las puleas incordian básicamente no te hacen mucho daño pero si pillan a uno por separado pues si que te pueden fastidiar bueno limpio esta zona y aun así yo creo que se tiró sin limpiar el resto ah no no bien miento miento si que si que limpio por aquí alguna otra hidra creo o al menos el cangrejo yo creo que si que limpiamos esa parte si creo recordar que si ahí bueno creo que su intención no era coger ese cangrejo pero bueno lo pilla y ya está vamos a acabar con él otra cosa es que también ahora más adelante lo comentaremos no porque entiendo que el que el tanque esta mazmorra no lo había dicho no lo había hecho como os digo y entonces en un momento dado él pulea una serie de bichos que no debería porque no es necesario porque la mazmorra no va por allí el camino no al siguiente boss y se quedó él con el otro cazador de demonios entre tanto el healer y el resto pues estábamos en otro sitio entonces como vi que se había tirado pues me tiré yo también pero el healer no se tiró quiero decir con eso yo quiero llegar a que aunque un miembro del grupo esté haciendo algo mal ¿qué implica eso? bueno pues implicaría que tuviésemos que hacer un pull más o lo que sea bueno es tiempo pero más tiempo es si como consecuencia de ese pull todo el mundo muere y tiene que porque por ejemplo imagínate va al tanque pulea lo que no debe después no va nadie más muere y uno de los que va en el pull se huye que fue básicamente lo que yo hice bueno pues huye y al final ese pull está puleado continuamente y al final ve a otro y al final todos mueren bueno pues para evitar eso lo mejor es vale se ha tirado pues yo que sé un DPS o le han visto y tal pues no dejes al DPS que se muera pues tú les acompañas y bueno pues ya hacéis lo que tengáis que hacer acabáis con ese pull también y ya está ¿vale? pero dejar por ahí a gente que muera en un pull y tal solamente lleva a que bueno pues al final no no vayamos a ningún sitio bueno aquí yo me puse la build spameable pero para un único objetivo ¿de acuerdo? con la púa esta y mejorando también nuestra el golpe este de descarcha no recuerdo ahora como se llama el estigma de descarcha exactamente bueno y realmente pues el DPS mío bajó muchísimo ¿vale? porque es mucho más rápida puedes hacer muchos más latigazos de lava choques de tormenta pero al final realmente el bull de Fisk aporta muchísimo daño también entonces no renta al final no renta más vale hombre también es lógico ¿no? la build esta de bull de Fisk es en cierto modo pues más complicada y una mayor complejidad también tiene que ser recompensada en cierto modo vamos al menos yo lo veo así por lo demás este boss es un poquito complicado sobre todo aquí la fase de las cabezas yo nunca me había quedado claro pero por lo visto tienes que ir a por una cabeza de fuego que es la que más daño hace al menos en un principio bueno aquí veis que sí que voy un poquito en DPS por delante era un pícaro forajido creo pero bueno en cualquier caso los Demon Hunter ahora mismo estaban por encima también otra otra cosa es diferente la forma en la que hacen DPS cada uno aquí por ejemplo a mí me había puesto no se le habían puesto el paladín cuando os pongan la herida esta venenosa salid pitando salid pitando pero fuera del grupo no os pongáis a dar vueltas alrededor del grupo porque si no todo el mundo cogerá los venenos y entonces pues ya sí que es imposible bueno imposible que haréis muchísimo daño al resto de los compañeros como veis aquí ahora están cayendo bastante las vidas del resto de integrantes del grupo salvo la del tanque es una parte este boss es un poquillo complicado es un poco complicado bueno os lo pongo esto también a cámara rápida vale y bueno pues vamos allá por Serpentrix ya es la de last round la última la última oportunidad básicamente la última vez que lo hicimos ya de esta vez sí que lo vamos a hacer y yo aquí ya me puse la build la build que me gusta la build definitiva bueno pues saltamos y vamos para allá y ahora esta sí que salió bastante bien esa es la carga lo que pasa es que ahora pues como está todo un poquito así como inestable pues saltas y en este caso como hay agua pues te metes ahí o te pierdes un poquillo ahí en el agua pero bueno esta ya va bastante mejor el chamano al final acaba haciendo daño pero como requiere un poco que prepares la situación con todas las mejoras y mantenerlas y demás pues no hace tampoco daño muy exponencial por así llamarlo por llamarlo de alguna forma vale le cuesta un poquito pues arrancar hasta que ya pues tienes todos tus beneficios y bueno pues el daño se va incrementando no en porcentajes se van solapando los incrementos de daño y entonces pues ya sí que te pones en bastante buena posición aquí como habéis visto cogí yo el ánimo y se me empezó a subir a subir a subir y a medida que ves además que se sube pues tú también te animas ¿no? bueno ahora pendiente a ver a dónde iba el tanque a cuál iba a pulear yo de vez en cuando eso sí que le lanzo una descarga de relámpago ¿no? que como no requiere tiempo de casteo colaboraje ni todo esto pues va bastante bien también es bueno que os acostumbréis a sanaros con la vorágine porque son sanaciones instantáneas que la verdad no sé si después la nerfearán o lo que sea pero está sanando muy bien el chamán mejora está produciendo unas muy buenas sanaciones aparte instantáneas ¿no? que puedes hacer mientras te mueves y tal siempre y cuando tengas vorágine ¿vale? puedes perder un poquito de vorágine pero bueno la verdad es que está muy pero que muy a mí me ha gustado muchísimo aparte que todo el beneficio que provoca al resto de compañeros con los colatifones y bueno sobre todo en pvp en pvp sí que tienen talentos que valen para mucho para bustear el daño de tus compañeros ¿no? me gusta porque en un principio no me parecía digo va tampoco le han quitado muchísimas habilidades de apoyo tal no sé no me termina de convencer pero después realmente sí que ves que sí que tiene muchas cosas de apoyo sí que tiene habilidades que si bien quizás pues potencialmente lo mismo no es la especialización que más daño provoca sí que aportas muchos beneficios y muchas mejoras al resto al resto de compañeros ¿no? a ver si ya cae esta serpentrix porque se está prolongando mucho este boss este boss a mí siempre me ha resultado complicado tengo que reconocerlo que siempre requiere mucho movimiento es un área muy amplia es un boss también muy chulo tengo que reconocer que está muy pero que muy bien pero aparte como estáis viendo yo ahora mismo no estoy llegando allí porque el aire me está empujando quieres también esquivar todos los los caminos estos de veneno o sea tiene sus historias tiene sus cosas todos los pulls alrededor que tiene que si no los eliminas después no hacen más que complicarte la existencia está muy bien está muy bien por regla general sí las mazmorras y los bosses están bastante interesantes ahora ahora el legend y ahora yo que intenté lotear sí sí que se puede había por ahí un boss que no me dejó cogerle el loot a ver si me da ya algo bueno me dio unos mal de maya vale perfecto me los pondría yo entusiasmado ahí lo que pasa es que eso también lo he visto mucho equipo quita celeridad al chamán entonces eso es algo que tampoco beneficia demasiado bueno vamos a ver cómo pasamos al siguiente ahora viene una serie de pules como una especie de goblin de estos marinos muy desagradables no me gustan nada a ver cómo pasamos sin pulear de más entonces por eso me puse yo la build un poco esta de Aue bueno ahora vale pues los cangresitos estos sí se pulean ahí ha echado el sello de llamas no han mejorado también estos efectos después no la usa casi nadie pero la habilidad esta de los cazadores de demonios de oscuridad está muy bien yo no sé no tienen costumbre de echarla yo a alguno sí que le he pedido por favor que me la eche en algún en algún boss y tal porque la verdad es que sí que se sí que se echa sí que se puede aprovechar no sé por qué la gente en fin bueno ahora a ver si esto en teoría debería hacerse este y después si vas por el lado de la derecha no haces todos esos pules de goblin marinos bueno todos no al menos este primero no lo haces pero bueno nos fuimos por la izquierda entonces bueno ahora además también los pulean ah no esos son murloc ahora hay pero si antes yo creo que había yo ahí creo que antes había una serie de goblin bueno no sé lo mismo los han cambiado no te sé yo decir estos siguientes también son son molestos sobre todo los dos últimos que hay en todo este camino justo antes del siguiente boss que el siguiente boss también es un poco es un poco molesto sobre todo pues por toda toda la mecánica que tiene de áreas y de bueno te ponen la pompita y tienes que tú buscar las áreas para que pues allanes facilites el camino al resto de miembros del grupo y tal estos murloc yo no los había visto por aquí sobre todo ese grandote no lo recuerdo no recuerdo yo esta pool a ver si están ahí los goblin a ver si los han cambiado o si esos están yo ahora me tiré por aquí porque es lo normal digo a ver si me siguen pero vi que el otro iba muy decidido por ahí no me van a ver pues sí que te van a ver ahí está venga bueno pues nada un poquito más de Aoe no sé ya me decís a ver que tal os parecen las mazmorras la verdad es que me toca mucho esta mazmorra no sé será será también casualidad realmente bueno ahora hay otra otra pool de goblin aquí me puse el Aoe ahora tiré yo eso es lo malo que tiene el relámpago este estruendoso que ahí si lo tiras en mal sitio también noto que el chamán mejora con tanto con esta con este ciclón que se te pone alrededor como con lo del relámpago estruendoso en Aoe sí que puleas mucho puleas quiero decir ay no que coges mucho agro vale coges mucho agro y a mí ha habido en ocasiones que cuando estoy en grupo simplemente por ponerme este ciclón como que se te viene todo el agro encima de golpe y porrazo bueno a ver qué tal los pisotones de este bicho lo que yo no sé esta gente los dos que están jugando aquí el cazador de demonios sí que eran nuevos pero sigue haciendo mucho daño y si una persona nueva como el que dice hace tantísimo daño ahí hay algo yo creo que corregir vamos es que se puede hacer daño sin esfuerzo ninguno da la sensación un poco tendrán que retocar un poquito los daños pero no sé ya ha pasado tiempo y tampoco tampoco lo han bajado demasiado sí que lo han bajado vale han bajado un poquito es menos exagerado como veis está pues todo el daño está un poquito equilibrado en las diferentes especializaciones como vemos aquí hombre el del pícaro está un poco por debajo pero será que no lo tienen muy no tienen muy al dedillo la especialización porque vamos yo juego con otros pícaros forajidos y están haciendo bien de daño no están ahora es el momento que os comento que veis se van por el otro lado por allí cuando el boss está a la derecha y ellos se van a la izquierda entonces dices vale ¿qué hago? lo normal es que vayan por aquí pero es que el tanque no sé qué hizo y ves ahora de repente veo que la vida del tanque está bajando y digo ¿pero qué haces allí? entonces yo me fui con el tanque pero el resto del grupo pues se quedaría donde se quedaría ¿sabes? entonces pues esto es lo que no se puede hacer si un miembro del grupo pues se equivoca y solamente implica hacer una pull más pues bueno pues hace la pull más pero es que se tarda más y ahora muere el tanque y claro pues el que se come todo soy yo ahí ha venido el pícaro a ayudarme pero bueno no ahí es que dos sin el sanador ni nada me fui corriendo dije uy por ahí no después fui para el otro lado pero ahí habían pulleado no sé lo que habían hecho ahí en fin me vine por aquí y dije bueno pues a ver si me quito el agro sin ir al resto del grupo porque el resto del grupo estaba ahí en la red en la en la rampa pero dije no esto no solamente voy a huir sin ningún sentido así que que me mate lejos y bueno pues ya volveré aquí porque vi las vidas también del resto de miembros y nada no bueno pues nada ya volvimos aquí y vamos a hacer el siguiente boss va ya va quedando menos para que se acabe la mazmorra esta pull también es complicadilla ahí viene el tanque vale ya solamente falta el otro cazador no si creo que es el otro cazador exactamente la cazadora y bueno este pull si que es de los gigantes estos yo creo que es el más complicadillo bueno también porque se juntan dos pero sobre todo por esas áreas que hay esas áreas que están poniendo justo debajo de ellos y como te hacen el stun que te quedas ahí quieto y no puedes moverte te comes muchísimo daño sin quererlo en el momento que como están encima de más no ves lo que hay debajo pues vamos es peligroso es peligroso porque puedes morir vamos en un plis en un plis estás ahí debajo y aparte los torbellinos esos se solapan unos con otros así que lo mismo piensas que estás debajo de uno y estás debajo de tres sabes que entonces no es complicadillo no se puede te tienes que estar moviendo todo el rato para evitar el comer el daño bueno la verdad es que ahora que estoy doblando el vídeo y estoy viendo pues al paladín sí que lo está jugando bien el sanador vamos porque nos estamos comiendo bastante daño así que bien bien ahí cayó uno los gigantes ya solamente queda uno bueno venga venga vamos que hacemos la mazmorra bueno pero vamos bastante bien para ser suponiendo que los dos cazadores demonios fueran nuevos pues la verdad es que bastante bien se hizo bien que en otras veces yo las primeras veces que la hice no sé si también los daños no estaban bien escalados y tal pero sí que se sí que se tardaba y había pues muchos whippes sobre todo tanto en el en pentrix como en este yo creo que son los más complicados yo creo que pueden ser ahora no sé por qué creo que que buleó la gaviota son irritantes pero tampoco es para para hacerla separado vamos a ver si empezamos también todos esos rayos que van cayendo alrededor eso también evitarlo esta mazmorra está interesante es no es a ver no es complicada tampoco es demasiado demasiado fácil se hace bien pero hay que tener cuidado con algún boss me estoy fijando en algunas animaciones del paladín no sé si habéis visto que hay un momento dado en el que hace salen como dos puños del suelo ves y esto es otra cosa que yo dije pero bueno o sea acaba de hacer la gaviota esa y lo normal es pues separarse un poquillo esperar yo que sé pues que el sanador y tal estaba bien de mana pero bueno por si acaso que recupere quien sea y tal y después tirarte pero este cogió pum venga para adelante yo por otro lado me puse aquí en este lateral y no sé si fue casualidad pero la verdad es que creo que spamean menos menos circulitos estos o van menos por ahí que otras veces yo siempre me he puesto la parte de enfrente y me he tragado muchísimos más esta me salió especialmente especialmente bien en el tema de esquivar porque yo también soy bastante bastante top para eso de esquivar muchísimas áreas y demás veis aquí quien ha muerto ahí ha muerto alguien no me fijé yo en su momento ha sido el cazador el cazador de demonios creo que ha sido el que ha muerto bueno aquí me puso la pompita tengo yo el escudillo pero bueno como tampoco había muchas áreas por donde yo estaba ahí intenté coger alguna pero bueno tampoco veis que no se quitaron ni nada bueno pues nada este boss la verdad es que salió bastante bien para lo que yo no me esperaba visto el serpentrix salió bastante bien bastante rapidillo ahí le han puesto la pompilla al sanador así que estupendo ahí veis la animación del colatifón muy chula hombre el chamán muy espectacular muy está muy muy chulo muy chulo todas las animaciones todos los efectos están bastante currados y bueno van bastante en su en su dinámica de cosas está muy bien está muy bien y como veis pues hombre yo no soy un experto en el chamán ni nada pero en DPS no se queda atrás para nada ahí veis el cazador de demonios que está haciendo bastante bien de daño y estamos ahí 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 vale más o menos al mismo nivel o sea que está muy bien el cazador de demonios tanque casi que está haciendo más daño que el caos casi casi están ahí 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 bueno venga ahí ya estaba sufriendo un poquito la vida del tanque pero bueno ya se va se va a acabar el boss hay quien ha muerto ha muerto el pícaro supongo que se habrá habrá tragado algún área porque ha sido justo cuando han spameado los circulillos esos a mí me da la sensación de que en este lateral salen menos yo creo que este boss no me dio no me dio el ote no 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 dio nada estaba yo diciendo eh eh bueno pues nada ahora sí creo que el resucitó a uno sí resucitó a uno no sé si yo ¿resucité yo al otro? pues ahora saldré de dudas no sé yo ah no yo no fui porque está ya el simbolito de resurrección el pala fue ¿ves? ahí yo dije joder bueno a ellos le dan lute y a mí no le dan lute lute o como bueno o premio o la recompensa del boss lo que como queréis llamarlo ¿vale? y vale pues ahora pasamos ya al último boss que para activarlo tenemos que matar a las nagas que tiene a su alrededor y después es muy importante tanto en las nagas como en el boss el sanador cuando ves que le pone el perjuicio que es como es como de un color así azul moradillo ¿no? lo que pone en la interfaz ¿no? pues eso displearlo porque si no se crea un área donde donde se lo ha puesto y bueno es es fastidiado ahora cuando salga lo diré eso que pone ahí el viento no es eso es simplemente que hay viento y que te mueves de un lado para otro empujado por el viento ¿veis? ese 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 circulito eso hay que quitarlo eso hay que quitarlo porque ves en el momento que lo quita deja ahí el perjuicio este pero si no estalla y hace muchísimo daño a ver si me siguen o no me siguen vale me siguen y bueno pues venga vamos a ir a por la naga esta no sé si son 3 o son 4 pero bueno este boss no nos dio ningún problema también cayó a la primera o sea que por ahí bien más áreas torbellinos es la típica naga maga así que pues no sé ya ya conocéis ¿no? ahí sale el torbellino este se separa uno y bueno ya cayó venga vamos a por quedan dos ahí las vemos a ver por donde tira si por la derecha o por la izquierda por la derecha pues venga vamos con él a mí mira tú que el sable este vil no te creas que a mí me termina de convencer no no me gusta o sea reconozco que la animación y todo eso es chula vale no puedo decir que no sea chulo pero yo no lo llevaría vamos que simplemente no me gusta me parece chulo me parece que está bien trabajado y bueno pues entiendo que haya mucha gente que le guste vale no eso no hay no hay lugar a duda pero para mí no para mí no venga ya está una naga menos y ahora faltaría la última no creo que es así bueno a ver que lo tenemos si exactamente solamente hay un orbe un orbe bueno uff un canalizado y venga vamos para allá por lo demás después ya cuando hagamos esta naga el boss tampoco tiene mucha complicación sigue habiendo empujones de viento sigue habiendo el perjuicio este que hay que dispelear y bueno pues siguen habiendo olas a su alrededor pues áreas que evitar en fin un poco de todo ahí se lo puso al tanque pensaba que lo llevaba yo pero después vi que no bueno pues venga vamos a por la cólera de Azshara este boss también es chulo así lo que es la imagen está está chula venga vamos para allá yo aquí intenté hacer el lobo pero hay veces que da problemillas con la embestida esta hay veces que te sale y otras veces que no incluso estando a rango vale porque me decís vale si no estás a rango pero bueno si estando a rango hay veces que que el botón no reacciona bueno pues nada a ver la cólera de Azshara ha puesto el perjuicio a Lucy y bueno pues aquí como veis pues nos ha estado empujando en fin veis torbellinos alrededor relámpagos el lazo ocular ese hace muchísimo daño eso cuando se ve todo el mundo corriendo madre mía el lazo ocular me refiero al del cazador de demonios lo habréis visto por ahí al fondo venga la bomba arcana esa fuera anda mira ahí me ha adelantado estoy ahí luchando contra el pícaro en DPS venga hombre me quedo atrás no 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 venga venga para arriba que no fue creo que al final quede el primero creo recordar no me digas eso bueno ves esas olitas y todo hay que acabar con ellas mira ahora estoy subiendo venga venga dale 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 y bueno creo que os pongo al final del resumen del recón pues de las habilidades que más daño han hecho y todo ese tipo de historia venga venga vamos allá ya está se acabó y al final bueno cuando se ha estabilizado el recón pues sí que he quedado arriba a ver que coja mi regalillo mi recompensa wow fantástico bueno pues vamos a ver creo que puse el recón vale pues latigazo de lava lo que más y después veis el boulder fish y el golpe de tormenta básicamente pues cuerpo a cuerpo también vale porque llevo el incremento de celeridad no por talento que se llama espíritu ancestral creo que se llama creo que se llama así en lo que te incrementa la celeridad y la velocidad de ataque y tal vale entonces pues por ahí bien y ahora vamos a ver una battleground que bueno pues realmente sí que la habéis visto los que hayáis visto el vídeo de guía pero bueno también me apetecía un poquito comentarla y bueno pues ver un poco aquí con vosotros lo que había hecho e intentar un poco quizás también justificar por qué lo he hecho aunque bueno realmente muchas veces el AVG es lo que te sale en su momento a ver yo aquí entiendo que es pues eso proteger a quien lleva la orbe y tener el mayor número de tiempo los orbes tampoco a ver como no he jugado nunca a esto de las VG ni nada bueno he jugado esporádicamente vale tampoco vais a ver que quizás pues no cumplo pues la mecánica de la VG que será pues ir a coger los orbes y todo eso yo como no sabía dije mira yo me dedico aquí a proteger a los míos y se acabó vale intento sobrevivir intento que no me maten e intento fastidiar lo máximo posible porque ya que pues no tengo práctica y entiendo que no soy bueno en esto pues al menos pues facilito la función al resto entonces todos los talentos y tal que elegí pues fueron un poquillo pues para lo que más le pudiera también beneficiar al resto me cogí por ahí un tótem que da más probabilidad de que salgan dos ataques extras a los compañeros también me pillé el ansia de sangre en 45 segundos que antes habéis visto que se ha lanzado un ansia de sangre que ha afectado a todo el mundo porque salía el iconito pues bueno ese no era el mío vale el mío solamente me afecta a mí y a otro a otro compañero porque además yo cuando lo he probado no he visto que a nadie más le salga el ansia de sangre vale sería un poco chetada simplemente un talento que te lo minore a 45 segundos vale quien no lo iba a elegir o sea te lo minora pero a su vez te pone eso que simplemente te afecta a ti o a un compañero y a un compañero perdón y bueno pues por lo demás tampoco ya me diréis vosotros un poquito aquí simplemente yo lo que he estado haciendo básicamente es ir detrás de los alianza en su caso y cuando me veía que me iban a dar pues intentaba retirada aquí eso también sobre todo cuando veáis un cazador de demonios que empiece a hacer el lazo ocular yo que sé cosas de esas quitaros de en medio porque os va a dar os va a dar hace muchísimo daño de todas maneras sí que noté que la gente pues ve el chamán y como ya entiendo que saben todo el tema de los totes y todo eso van a por ti un poco y como puede sanar también y demás yo creo que va un poco por ahí pero tampoco te sabría decir cuál es la causa de por qué van a por el chamán mejora aquí yo me eché el área esta que yo creo que sí que hace daño y sobre todo aquí una cosa el estigma de escarcha este yo lo uso muchísimo muchísimo porque así pues ralentizas al objetivo también te potencias tú bueno eso con el totem con el ansia de sangre vale los lobitos todo lo que sea áreas y demás que bueno pues todo lo que puede beneficiar al resto de compañeros también aquí yo llevo siempre el talento este que te beneficia la descarga de relámpagos vale es un talento jugador contra entorno que simplemente pues hace que consuma vorágine y te la potencia un poco así tengo una habilidad que arranco pues me sirve te pone un tiempo de cd a la descarga de relámpagos pero bueno tampoco tampoco importa demasiado porque no es algo que vayas a utilizar continuamente y a pesar de que por el consumo de vorágine va a tener más potencia tampoco es un daño desorbitado y bueno también el lobito la carga está con el lobo para tener un poquito más de movilidad e ir rápido a los compañeros veis aquí me he hecho el ansia de sangre pero a nadie ha resultado beneficio o al menos nadie que llovea también tengo como este es el reino jugador contra jugador pues tengo todo el arma artefacto desbloqueada y veréis pues que salen pues los tifoncillos estos de fuego eléctrico los lobos están potenciados con algún tipo de elemento y tal o sea tiene pues más contenido todo el tema del arma artefacto veis como veis el otro chamán que está aquí también jugando creo que solamente había otro sí también pues lleva la carga hasta el lobo yo entiendo por eso que sí que es un talento bueno siempre antes de entrar en la BG si hay algún otro chamán miro a ver lo que lleva y si le veo pues bien jugando y tal pues entiendo que es una persona que bueno también puede ser que simplemente estuviera probando talentos pero entiendo que bueno la persona sabe y que quizás la elección está sustentada por algún tipo de razón pues de peso ¿no? bueno esta BG creo que no fue mal para la horda no veo no me alcanzan a ver los números ahora mismo porque la ventana es un poquito más pequeña de lo que estoy acostumbrado y bueno creo que fue bastante bien así en la general para no haber jugado bueno haber no haber jugado he jugado durante este día que estuve grabando el vídeo pues lo mismo antes de este vídeo yo que sé pues me jugué 6 es posible 5 o 6 BG es posible quiero decir que no era absolutamente la primera que jugaba hombre obviamente a ver si soy novato no tengo ninguna experiencia pero la primera no os voy a subir porque la primera fue deprimente absoluta y no hay nada que ver realmente yo creo que me pasé muerto pues si no morí yo que sé 10 veces puede ser si no morí 10 veces pues no morí ninguna realmente ¿vale? entonces bueno pues obviamente pues probé unas cuantas y eso pues lleva tiempo al haber más gente ahora en la beta pues sí que se nota mejor todo el tema de las colas y demás en más mora quizás un poquito menos pero en BG la verdad es que bien lo que sí que está ahora un poco fastidiado es que hay como problemas de fase quiero decir que vas lo mismo por Dalaran y de repente pues desaparecen todos los NPCs no puedes entregar misiones y eso es un gran problema es un gran problema además ahora pues han quitado todos los personajes que tenías se han reseteado los reinos y tengo que volverme a hacer pues todas las armas de artefacto todas las cadenas que bueno pues individualmente si te subes tu clase y tal pues no implica mucho pero cuando quieres hacer guías de todas las clases las especializaciones y demás pues el tener que hacer para empezar la cadena de misiones de la horda o de la alianza para ir a las islas abruptas y después las cadenas de misiones de las armas de artefacto pues requiere un tiempo realmente sí bueno la de la alianza gorda se hace una vez con cada personaje pero las armas de artefacto a ver como hasta ahora porque hasta ahora en algunos casos sí que te dejaba hacer cuando llegabas al nivel 102 el resto de cadenas de otras armas de artefacto espero no tenerme que subir otro personaje y volverme a hacer también cadena de la horda cadena de la alianza pero bueno bueno de todas maneras tampoco tengo ya mucho más que comentar vale aquí os dejo un poquillo con el resto de la BG espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le dais a like que os suscribáis y que compartáis que bueno pues me comentéis todo lo que veáis oportuno sobre todo aquí en esta última fase de la BG y tal para que yo pueda mejorar mejor y demás y bueno simplemente desearos un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo venga hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.